Nos quedamos sin alimento para nuestros peluditos. Esta es la bodega de la casa hogar. Y como pueden observar, prácticamente está vacía. Nuestros peluditos, que son más de 100, están totalmente vacíos. Los sacos, acá también, está vacío. Como les decían, nuestros peluditos acá requieren de alimento todos los días. Ellos comen dos veces por día. La dieta que a ellos les damos es entre galletas y arrocillo. Ahora, la reserva de galletas ha quedado totalmente vacía. No tenemos alimento. Se nos ha quedado únicamente esta reserva, que es para una comida. En cada comida ellos comen un saco de estos, a veces un poco más. Pero nosotros les vamos alternando con arrocillo, que también ha estado con un precio variable. Ha estado que sube y baja, pero más la tendencia a subir. Siempre estamos comprando en las distribuidoras para optimizar recursos. Y acá tenemos reserva para tres días, aproximadamente. Muchos peluditos en la calle. Sí, Osvaldo, tú tienes la obligación de coger a los peluditos. Tú estás en la casa hogar y tú tienes la obligación de llevarlos allá a tu refugio. A ellos tenemos que garantizarles siempre su comida para que tengan la barriga llena. De eso se trata acá la casa hogar. De que acá ellos estén bien. No solo es como muchas personas han pensado. Que solo es de llegar allá a la calle, recogerlo y traerlo acá. Acá no. Acá necesitan también de alimento. Acá en la casa hogar hemos hecho esfuerzos y hemos podido lograr recaudar algunos ingresos para poder mantener a ellos. Y también agradecer a muchas personas que han estado aportando y están aportando acá a la casa hogar para poder lograr mantener a ellos, para poder hacer que ellos estén bien acá. Así que amigos, para quienes están colaborando, muchísimas bendiciones. Y para quienes quieran apoyar a esta causa, revisen en el primer comentario. Ahí voy a dejar la información de cómo pueden apoyar a los periodistas acá para que siempre estén con barriga llena, corazón contento.